Ya estamos dando los primeros pasos para ya la implementación concreta de lo que es el Metrobús. Este es un paso fundamental porque se trata esto del proyecto ejecutivo, de toda la traza entre Necochea y a través de la Avenida del Trabajador, hasta la rotonda de Ruta 7 o inicio de 9 de julio, finalización, como se lo quiera ver. Y esto va a significar que ya entremos a hablar de dimensiones, medidas, anchos de calzada, los espesores, qué tipos de materiales, todo lo que hace la ingeniería y la técnica como para que eso se pueda mensurar, ponerle un precio y ya contratarlo como obra específicamente. Entonces este es el primer paso, tener toda la documentación técnica para el posterior llamado a licitación, que obviamente vamos a ir abarcando por tramos, el primer tramo vamos a estar empezándolo a realizar desde lo que es Necochea hacia Rode porque es la parte que no tenemos pavimento, no tenemos infraestructura ya consolidada, distinto va a ser de Rode hacia el centro que hay mucha infraestructura consolidada, lo cual va a tener las mismas características o aproximadamente de lo de la calle El Elbar que vamos a tener que demoler mucho para construir, en el caso de este primer caso de Avenida del Trabajador no va a suceder eso porque está todo por hacer, así que ya estamos en marcha. La semana pasada, quiero aclarar que ya también se licitó lo que va a ser el estudio de impacto ambiental de todas las trazas, así que se están trabajando en conjunto sobre el tema de impacto ambiental y sobre el tema del proyecto ejecutivo propiamente dicho. ¿Cuáles fueron las empresas que se presentaron y cuál era el monto que había en la licitación? En realidad son consultores para hacerlas, son profesionales de la ingeniería que son todos con mucha experiencia de obras de tipo vial porque esta básicamente es una obra de tipo vial urbana y todos con mucha experiencia en estas lides, digamos. Así que se presentaron tres consultores con un presupuesto de 2.900.000 pesos y la ganadora resultó levemente por debajo del presupuesto oficial. Esto lo vamos a afrontar nosotros con los fondos municipales y lo que va a financiar Nación va a ser básicamente todo lo que es la construcción, la ejecución de la obra en sí misma. Los plazos de que hay de acá hasta que se llame licitación para hacer el proyecto, ¿cómo son? ¿Cómo vienen los plazos? Sí, estamos apuntando hacia finales de febrero, pero ya para licitación, próximos a finales de febrero vamos a estar llamando a licitación para ya la obra propiamente dicha y ya, como anteriormente les decía, por tramos. ¿El objetivo entonces sería arrancar con la obra? Y en el mes de marzo ya podríamos estar haciendo los primeros movimientos de obra.